Es un club con mucha historia, por eso también la decisión de venir acá y solamente vengo a aportar lo mío, mejor esfuerzo posible y bueno, ojalá que eso se pueda decir una vez que las cosas salgan bien. No hace mucho tiempo que cayó en el ronzantilla y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Papá, 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 sí. Pedirse en el matador me están buscando En una fría presión los estoy esperando Acá zapado en los vasos oscuros de mi habitación Pusí en el marón, me esperó mi vida Más al lado, más al lado Mira cortito que te ha tirado Voy a pelear por un mundo mejor Más al lado, más al lado Más al lado, más al lado Más al lado que estás mandando Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la virgenidad De pronto el día se me hace de noche Por muchas corridas y el golpe en la puerta Tengo la fuerza, policía ¡Acao! 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 Que suenan, son palas, me atrapan, me alcanzan Resisten, viento, viento, no callan Matador, matador, la carne te busca Matador, matador, matador Acabaste tempran, matador, matador ¡Hala, matador! Matador, matador ¡Hala, matador! Matador, matador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!